Cuando quedé embarazada, el procedimiento fue normal, ¿sí? Me hice el prenatal, todo estaba bien, pero el día que nació, el médico vino a hablar con nosotros y nos dijo que había nacido con un problemita, había nacido con el pie torcido. Sí, su pie derecho tenía una deficiencia que estaba torcido hacia adentro. No iba a pisar normal, iba a pisar con la lateral del pie. Vi que tenía las piernitas torcidas, una era poco, pero la otra era más. Dios mío, ¿será que mi hijo va a tener que usar muletas o aquellos aparatos mecánicos de fierro que usan en las piernas? Empecé a tener pesadillas, imaginaba a mi hijo ya grande y pisando torcido su pie hacia adentro. Mi esposa no. Tranquilízate, no vamos a consultar a ningún médico. Su médico va a ser el médico de los médicos. Fue a través del show de la fe que Jesús lo curó. Ella descubrió que el Dr. Suárez vendría a San Mateos en campaña. Dios va a curar a mi hijo. A través de la oración, de la oración del Dr. Suárez, del culto, estaba muy hinchada todavía, pero dije, aún así voy. No pensé en las dificultades, entonces dije, Señor, usa al Dr. Suárez, Dios, que hable del piecito de mi hijo. El evento al que Camila se refiere fue realizado el día 11 de agosto de 2009 en el municipio de San Mateos, Estado de Espíritu Santo, ciudad vecina de la cual vive. Y en la oración, Él dijo, el que tiene algún problema, ponga la mano sobre el mal. Al instante yo la puse en sus pies y en su barriguita. Después dijo así, y mire, me acuerdo como si fuera hoy. Ese niño que desde el vientre de su madre tiene un problema, Jesús está curándolo ahora. Como ministro de la palabra de Dios, yo reprendo ahora toda enfermedad que entró en ese niño desde el vientre materno y nació con ese problema. Pensé, habla de mi hijo, porque no, no podían haber palabras más claras que esas. Es para Artur. Y me apropié en esa misma hora, dije, yo creo, Jesús, que curaste a mi hijo. Eso pasó de pronto. Cuando acabó, ella gritó y salió corriendo. Dios está haciendo cosas grandiosas ahora. ¿Qué pasó, hermana? Jesús curó el pie de mi hijo. Estaba torcido desde que estaba en mi vientre. Tráiganlo aquí arriba. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro Jesús es lindo, hermano. Jesús es maravilloso. Tráiganlo aquí arriba. Mi hijo está curado. Es lo que Dios quiere hacer aquí, hermano. Jesús curó sus piecitos. Yo sentía en aquel momento algo extraordinario. ¿Qué pasó? Jesús curó a mi hijo cuando usted oró, doctor. ¿Cómo era su piecito? Estaba todo totalmente torcido, pero Jesús hizo su obra ahora. Miren qué cosa bonita, hermano. ¿Miren, doctor? Gloria a Dios. Aleluya. Estoy muy feliz. No sé ni cómo agradecértelo. Es a Jesús a quien le agradece. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cuánto tiempo tiene? Va a cumplir dos meses. ¿Cómo se llama? Artur. Artur, estás bendecido. ¡Aleluya! Y fue viendo que conforme los días iban pasando, donde tenía una marquita en el pie porque estaba torcido, fue desapareciendo. Su pie se fue enderezando. Allí vimos que su pie estaba normal. Se enderezó. Los nervios estaban cortos. Cuando llegó en casa, estaba muy emocionada. Mamá, mi hijo fue curado. Su piecito es perfecto para el honor y la gloria de Jesús. Juega, hace de todo como cualquier niño. Salta, es normal. Corre, juega la pelota. Hace todo lo que un niño normal hace. Tiene muchas energías. Es un niño bendecido. Mi pie es normal. Jesús me curó. Artur tiene seis años y ya está curado del pie. Por la enorme gratitud al Señor, Camila es fiel a su llamado de patrocinar el programa que la ha bendecido desde hace años. Ese llamado del Señor lo sentí muy fuerte en el corazón, ese deseo de patrocinar. Yo me asocié allá el mismo día en el culto, en el que fue curado. Del mismo modo que Jesús me alcanzó, yo quiero que también Jesús, que Jesús alcance a otras vidas para mí. Dios significa todo. Él es la base de todo. Quiero poder aprender a amarlo, a respetarlo, a honrarlo cada vez más. Jesús es muy bueno. Gracias por ver el video.